Estás escuchando Poxtecatl, un proyecto de divulgación de la división de estudios sobre el desarrollo del Centro de Investigación y Docencia Económicas, enfocado en conversar sobre la economía y el desarrollo en cada rincón de México. ¡Comenzamos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenas tardes, noches, donde nos vean. Les habla el doctor Adolfo Laborde en un nuevo capítulo de Poxtecatl. En esta ocasión traemos un tema muy interesante, complejo, quizá porque en algunas ocasiones no los hemos podido apreciar y explicar muy bien. Pero antes de comenzar, a nombre del director José Romero, el doctor José Romero, director del CIDE, mis compañeros de producción, de comunicación, profesores de esta institución y los que hacen posible este programa, les damos la bienvenida y las gracias por apoyarnos. Hoy tenemos a un buen invitado, un gran invitado que para mí es uno de los mejores analistas en cuestión de inteligencia. Hemos tenido comunicación, pláticas, café, pasillos, comida y finalmente lo convencí de que estuviera aquí con nosotros en Poxtecatl. Repito, si no es el mejor, es uno de los mejores especialistas en temas de inteligencia, inteligencia estratégica y el día de hoy nos va a desglosar qué es la inteligencia, para qué sirve, cómo la relacionamos en nuestra cotidianidad. Vamos a ver, desmitificar un poco esta parte de la inteligencia que no es espionaje, sino que todo lo contrario. Entonces, todos esos temas los vamos a tomar, los vamos a desarrollar con mi querido colega José Luis Calderón. Voy a leer una pequeña biografía. Es profesor de educación física por la ENEF, licenciado en la administración de la UNAM, con estudios de posgrado en administración pública en el INAP y de alta dirección del IPADE. Ha trabajado por más de 30 años en el desarrollo de recursos humanos de organismos de seguridad del Estado. Su área de interés es la inteligencia para la seguridad nacional, en particular de información, agenda y sistemas de inteligencia. Entre otros cargos, en la administración pública federal, fue director de la maestría de administración pública en el INAP y secretario ejecutivo del propio instituto. Ha escrito artículos para revistas especializadas en temas de seguridad nacional, en cinco de ellos es coautor. Es asociado del INAP y miembro del Consejo Académico en materia de seguridad nacional que encabezan los directores del COLEF y del CESNAF, así como del Seminario Universitario de Estudios sobre Democracia, Defensa, Dimensiones de la Seguridad e Inteligencia de la UNAM. Estimado colega José Luis Calderón, muchas gracias por estar aquí. De veras, qué bueno que te convencí, te estabas resistiendo, pero de veras, a nombre de Poxteca, del CIDE, de la comunidad del CIDE, te agradecemos que nos expliques un tema tan complejo para mucha gente y tan vigente, la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia, estimado? Muchas gracias. Antes de responder a tu pregunta, doctor, la borde, yo quisiera agradecerte que me hayas invitado, porque este tema, lamentablemente, no en México, en Latinoamérica, pero particularmente México, la cultura de la inteligencia no la acabamos de desarrollar. Entonces, yo siempre he dicho que qué bueno que me dan la oportunidad para que lo poco que sea de inteligencia lo pueda transmitir. Y en ese sentido, me parece que es muy importante, porque claramente cuando alguien escucha hablar de inteligencia, cree que es espionaje, que es, bueno, peguimiento, o sea, estas operaciones que en México, cuando menos, están prohibidas, ¿no? Es muy claro el código penal en ese sentido, ¿no? El espionaje no existe en México porque está prohibido. Y la inteligencia es una función de Estado, una función como podría ser la presupuestación, la planeación, etcétera. Y la pregunta es, ¿qué es inteligencia? La inteligencia es conocimiento. Y como dice Sherman Kent, es un libro que a mí en lo particular me gusta mucho, se llama Inteligencia Estratégica para las Relaciones Internacionales de Estados Unidos. Sherman Kent dice, la inteligencia es conocimiento. Aclara y aclara muy bien que no es cualquier clase de conocimiento, es un conocimiento útil para los altos directivos, los personajes políticos o militares que asumen en decisiones que tienen que ver con el bienestar nacional. Entonces, la inteligencia tiene que ver con la seguridad nacional de un país. Desde luego, hay muchos tipos de inteligencia. Hay inteligencia económica, hay inteligencia política, que son de esas cosas que te dan, ¿no? Cuando hablas de inteligencia política, pareciera que estás opiando a los políticos, pero no es inteligencia económica, inteligencia política, más recientemente la inteligencia empresarial. Pero finalmente, todo eso tiene que ver con la producción de conocimiento a partir de la recolección, el procesamiento y el análisis de inteligencia, ¿no? Porque te dicen, oye, es que es información de inteligencia. O es información o es inteligencia. Ahora, la información es el insumo fundamental para producir inteligencia, para producir, valga la redundancia, productos de inteligencia. Y esto, en este sentido, me parece que es importante de entrada, establecer con toda claridad que para ser inteligencia, lo primero que tienes que tener es el objetivo. Es decir, ¿qué conocimiento quieres producir? Es decir, ¿qué inteligencia quieres producir? Y esto, pues no lo puedes hacer tú como productor de inteligencia. Ese objetivo lo pone el usuario. Hay un usuario, un requerimiento. Hay un requerimiento, como dice Cierman, que es para estos políticos de alto nivel que están encargados de la toma de decisiones relacionadas con el bienestar nacional. Por lo tanto, ellos son los que te hacen el requerimiento. Tú no puedes estar produciendo inteligencia. No, hay lo que le llaman la agenda de seguridad nacional y la agenda de inteligencia. La diferencia es que la agenda de seguridad nacional es de carácter estratégico, es decir, es a largo plazo, y la agenda de inteligencia es anual. Y la diferencia también es que la inteligencia operativa o anual te permite ir siguiendo estos grandes temas nacionales para ver cómo van evolucionando y cómo van los riesgos, cómo van las amenazas, de dónde vienes, quiénes son, de qué tamaño. Y entonces el tomador de decisiones puede actuar. Oye, estimado José Luis, tengo entendido que para poder establecer una agenda de riesgos tenemos que partir de la premisa de la incertidumbre. La incertidumbre, cuando no se maneja muy bien, puede dar como resultado una crisis. Entonces, cuando tú bajas de la incertidumbre al riesgo, puedes generar un mapa de riesgos. ¿Qué es un mapa de riesgos cuando hablas de inteligencia? Cuando ya tienes este procesamiento, este ciclo de inteligencia del que nos has hablado, puedes tener algunos insumos. Y cuando tú entregas esos insumos, puedes generar el famoso mapa de riesgos. Pero, ¿qué sería un mapa de riesgos para que la gente nos pueda entender? Bueno, me gusta mucho tu comentario, tu afirmación respecto a la incertidumbre. Porque precisamente la inteligencia tiene que ver con eso. Tiene que ver con la producción de conocimiento para no acabar con incertidumbre, pero cuando menos saber qué está haciendo. Y el mapa de riesgos lo que te dice es qué riesgos son, dónde están y de qué tamaño son. De tal manera que tú puedas enfrentarlos. Y, digamos, no es un mapa, pero sí es una agenda. Que en el caso de la Agenda de Seguridad Nacional, la alimentación ocupa, por ejemplo, un lugar. Pero también el tema del agua, pero también el tema de la energía, pero también el tema de la criminalidad, y en fin. Y tú tienes que, digamos, efectivamente, mapear y medir y tener, digamos, la claridad de qué tamaño es el riesgo, qué factores pueden desencadenar ese riesgo y convertirlo en una amenaza. Y el mapa de riesgos tiene que ver precisamente con eso. ¿Y la neutralización de esos riesgos a través de ciertas acciones? Desde luego, y es muy importante esto, porque los usuarios, los tomadores de decisiones, pues están en diferentes campos, ¿no? De tal manera que cuando tú tienes la Agenda de Seguridad Nacional y la operas, lo operativizas en un año, pues puede ser un problema educativo, puede ser un problema de sequía, puede ser un problema de alimentación, o puede ser un tema criminal, o puede ser, en fin, ahí son muchos los riesgos que pueden existir. José Luis, cuando hablamos de los actores dentro del proceso de la inteligencia o del ciclo de la inteligencia, yo he escuchado tres conceptos. La inteligencia estratégica, ¿no? Dentro de la inteligencia estratégica, ¿qué es la inteligencia estratégica? La inteligencia táctica y la operativa. ¿Qué diferencia hay entre ellas? Ahí, ahí, esto es un tema de doctrina, ¿no? Ahí hay países donde dicen inteligencia táctica, inteligencia operativa, inteligencia estratégica. Entonces dicen, no, no, es inteligencia operativa, táctica y estratégica. Y yo en lo personal, estoy convencido de que es inteligencia estratégica. Los grandes problemas nacionales, ¿no? O no problemas, sino los grandes temas que le preocupan a los tomadores de decisión, ¿no? Donde estén, en la empresa, o en el gobierno, o en el ejército, o en la administración pública, o en el ejército, la marina, en fin. Y entonces tienes aquí los grandes temas nacionales en el nivel estratégico. Es el más alto, a largo plazo. Pero tienes la inteligencia operativa. La inteligencia operativa te permite ir midiendo, ¿no? Cómo van estos temas nacionales. Si se están conflictuando o no, al contrario. Porque, voy a hacer un paréntesis, la inteligencia no solo define o no solo descubre temas de amenazas, de riesgos, sino también, y eso es muy importante, también, de oportunidades y de oportunidades. No solo son riesgos, sino cuáles son tus oportunidades y cuáles son tus fortalezas. De tal manera que, en esta parte estratégica, dices, sí, tengo todos estos riesgos, estas amenazas, pero tengo estas oportunidades y estas fortalezas que me permiten atacar, ¿no? De tener el escudo para defenderme. Y dónde colocar ese escudo, de esas fortalezas, de esas oportunidades. Cómo usar mis fortalezas y oportunidades. Ha habido un debate sobre... Perdón, pero me... Yo me pongo en eso y te digo, ya tienes la parte estratégica, la parte operativa, y tienes la parte táctica. La parte táctica es la del momento, ¿no? Es la del momento. Es la que, si tú estás haciendo inteligencia criminal y estás haciendo... La sociedad está siendo amenazada por un fenómeno delictivo, bueno, tu parte estratégica tendrá que estar definida por ese delicto. La parte operativa es estudiarlos, estudiarlos, este... De tal manera que tú los conozcas tanto, como dices, los conozcas tanto como te conozcas a ti mismo. Y lo táctico es lo del día. Es decir, ya ubicaste a un personaje que es miembro de esa organización y que se está... Se está reuniendo, ¿no? Con otra persona, ¿no? Y, este... Y, pues, vas tomando datos respecto a quiénes son, dónde están, dónde se reúnen, por qué. Y, en fin, esta es la diferencia en los tres niveles de... De inteligencia. Oye, cuando hablamos de las fuentes abiertas y las fuentes cerradas, en un proceso de recolección de información, ¿qué es lo que más se usa cuando...? Las fuentes abiertas. Las fuentes abiertas. Sin duda. Incluso se ha desarrollado con la tecnología actual la, este... El análisis de fuentes abiertas. Y yo te diría que la principal... La principalísima, este... Fortaleza de un servicio de inteligencia es el aprovechamiento de todas estas fuentes abiertas, ¿no? Y ahora lo que pasa es que eso se ha, este... Se ha complicado porque, pues, ya no solo son como antes los periódicos. Antes los periódicos eran tu principal fuente de abastecimiento de información, ¿no? De ahí, inclusive, podías ver cómo iban las cosas. Pero después ya vienen, este... Entonces, estas nuevas redes y estas nuevas... ¿Cómo les llaman? Redes sociales. Las redes sociales, ¿no? Y luego vienen, no solo eso, hay especialistas que ven eso, pero ven lo que está aquí en la mesa. Pero hay lo que le llaman, tú sabes más que yo de eso, de las, este... Redes profundas. No, no son redes. No, es decir, que son... La dark red, ¿no? La red, sí. La red negra. No, no, tienes que tener especialistas que puedan acceder a eso, ¿no? Pero sí, ese es una... Y las fuentes, las fuentes cerradas son aquellas que en algún momento, como el seguimiento, como la intervención telefónica, como la penetración en un domicilio, una oficina, requieren, y en México hay una ley muy específica para eso, requieren de un permiso de un juez. Y como en todos los países, no puedes andar tú, este... Pues invadiendo la privacidad de una persona. Tienes que, oye, voy a abrir el coche y voy a ver. Tienes que tener un permiso de un juez. Le voy a hacer un seguimiento, lo voy a observar, este, pues, donde esté. Pues tengo que tener un permiso de un juez para hacerle justificarlo adecuadamente, de que si realmente es una amenaza o no. Oye, José Luis, cuando hablamos de la situación, el estatus de la inteligencia en México, lo comentaste al principio de esta plática, hay una falta de cultura de la inteligencia en nuestro país, y en muchas partes del mundo. ¿A qué crees, a qué atribuyes que esto se esté dando, o se haya dado? Pues no es, no tiene la mejor fama la inteligencia. Si tú lees los libros de, sobre inteligencia, sobre los servicios secretos, todos hablan de operaciones, o casi todos hablan de operaciones, de fracasos y de triunfos de la inteligencia, y donde fundamentalmente se usan estos mecanismos que no siempre están siendo autorizados por este, ¿no? Y muchas veces se hacen fuera del país, ¿no? Se hacen fuera del país, y entonces, pues se ve siempre como, ¿no? Que es algo sucio, que es algo que no, pero por esta falta de, de, de cultura, por decirlo de alguna manera, y yo te doy un ejemplo. En España había, no sé, cuatro o cinco libros de inteligencia, en fin, pero con el atentado a la, a la estación de Atocha, del metro, este, pues se dieron cuenta que los, estos, este, que, que provocaron esta, esta situación, vivían en un edificio donde había mucha gente, y los veían, y eran vecinos, ¿no? Y, y este, no, pues es que tenemos que hacer partícipes a la ciudadanía de esto que nos, digo, si ven algo raro, si ven, Sí. Porque, además, son, eran de otra nacionalidad, en fin, y cuando fueron a investigar, efectivamente, la gente, sí, ahí estaban, ahí estaban, lo sabían, pero nunca, nunca dijeron, oiga, o a quién le hablo, ¿no? Claro. Pues sí, ahí están, pero a quién, entonces, y vino una, una, una campaña muy fuerte, y bueno, ahí se han producido muchísimos libros sobre inteligencia, algunos, por ejemplo, que tienen que ver con operaciones, no de, particularmente, los cetarras, pero, este, también, eh, impulsaron, el propio servicio de inteligencia, impulsó, eh, programas académicos, congresos, sobre inteligencia, de tal manera, que, eh, se, se, se propusieron divulgar, el tema, como una función de Estado, y en la que los ciudadanos, pues, si no, eran obligados, sí, pues, eran necesarias, su colaboración, pero para eso, saber, y dónde hablas, para poder decir, oye, yo estoy viendo algo raro aquí, no, no es normal, no, en fin, ese, 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 el, el, el tema de la, la cultura de inteligencia, en México, por ejemplo, puedes estudiar una maestría de inteligencia, en el INAP, no, pues, pero, una licenciatura, en la Universidad de Anáhuac del Norte, y debe haber algunos otros programas, sin duda, este, pero como inteligencia, inteligencia, esta maestría de inteligencia, es para la Secretaría Nacional de, de la INAP, la licenciatura, y algunos otros programas que tienen, la Universidad de Anáhuac, que ya tiene, un, un rato trabajando eso, y, eh, pero la otra, o, estudias en el CISEM, pero, claro, en el, el CNI que tiene la escuela, pero eso es para, los, el funcionariado, del, del CNI, no, 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 no es que, oye, yo quiero, si, en el, en la, en la, en el CISNAP, hay una escuela de inteligencia, pero hay una escuela de inteligencia, para, sus, este, cuadros, cuadros, que, que, pertenecen al área de inteligencia, y en la Secretaría de Defensa Nacional, hay una, hay una escuela, de inteligencia, militar, ¿no?, que tiene que ver con, con, con la formación de cuadros, especializados, en la materia, ¿no?, y con esto, yo te diría que, eh, lamentablemente, no solo es, eh, la ausencia de una cultura, de, de, la inteligencia, yo creo que, 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 que es también un tema, que, que tiene que ver, con lo fundamental, ¿no?, como que no tenemos claro, qué es el Estado, por qué nace el Estado, este, y, y, y el Estado nace precisamente para, este, brindar, este, seguridad a los ciudadanos, a sus propiedades, es muy clara la, la, la posición de los clásicos de, de, del Estado moderno, ¿no?, en ese sentido, pero también, también, se crea para proteger a la, la nación, ¿no?, y ahí es donde los ciudadanos, si, ok, salimos de la, del, yo les digo, bueno, que, que, lo que dicen los, los clásicos, sales de una sociedad natural, a una sociedad civil, a una sociedad de, de la naturaleza, a una sociedad política, eh, y, y lo aceptas, lo aceptas, este, en mayoría, y lo aceptas, este, porque necesitas, este, participar de, de esa, digamos, de esa adhesión, que además, este, se establece en una constitución, es un acuerdo, como dice Rousseau, ¿no? ¿Contrato social? Los, 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 los ciudadanos, acuerdan este, este, este contrato, para protegerse, pero también para proteger, al, 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 territorio nacional, y, eh, y, eh, y, es algo que no, 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 no entendemos que, la seguridad, interior es una, la seguridad exterior es otra, y la seguridad pública es otra, ¿no? Entonces, confundimos, y de ahí confundimos los sistemas de inteligencia, si vamos a hacer un sistema de inteligencia nacional, criminal, ya no, mira, hay un, solo un sistema de inteligencia, y ahí converge, ¿no? A mí me gusta mucho el modelo, este, del Reino Unido, ellos tienen, además, muy antiguo su servicio de inteligencia interior, el, el, el E5, el E6, el exterior, luego tienen el, un, 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 un servicio muy antiguo también, de, técnico, que son estos que descubrieron, el, el, la clave para, el código enigma, ¿va?, para, para poder, este, combatir a los alemanes, y tienen un, un, un servicio militar, portan el aéreo, el militar y el naval, y tienen un servicio de inteligencia policial, ¿no? Entonces, tienen ahí los, sistema y subsistemas, ese es un sistema, y luego tiene, el, el, el sistema, pues militar, pues tiene, a su vez, un subsistema, ¿no? En fin, el, 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 el policial, ¿no? También tienen información, y, y el, el gran sistema, se, se unen todos, ¿no? Porque todos necesitan de todo. Se nutren, todos se nutren. Todos se nutren, ¿verdad? Y el intercambio de información, y debe haber, lo que pasa es que no, solo en México, no, pasa en todo el mundo, ¿no? Siempre hay estas pugnas, no es entre los servicios, es, ya son pugnas personales, entonces no te doy y tal, porque luego se quieren llevar el, el crédito, ¿no? De, 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 de haber, este, detenido un atentado, de haber, este, evitado un atentado, de haber, este, resuelto un caso, en fin, ¿no? o descubierto algún, alguna, algún agente extranjero, que, alguna amenaza, alguna amenaza, exacto, entonces, este, pero sí es muy importante entender, pero eso tiene que ver precisamente desde el, la concepción del Estado, y cómo, cómo funciona, el Estado, este, el, 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 el Congreso, los poderes, ¿no? Ahora los órganos autónomos, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo, cómo funciona la administración pública, ¿no? Pero todo eso se deriva del, del, del origen del, del Estado. Para ir cerrando, estimado José Luis, ¿dónde está la inteligencia estratégica en México? Y hacia dónde observas que va? Comparado con otros temas de inteligencia de avanzada, ya, ya nos comentaste el del Reino Unido, pero ¿cómo lo ves? Estamos en un proceso de desarrollo. Para empezar, no hay, bueno, no menos yo no conozco, salvo este, 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 este grupo de, de, que hace estudios del futuro, y que, pues son ciudadanos, este, interesados en, ¿no? Pero, pero hay países donde hay las fundaciones que, 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 que pagan, invierten mucho dinero, para hacer investigaciones en el futuro. O sea, que dice, pero yo, ¿cómo veo el tema del agua en México? 25 años, o 30 años, 50 años, no, 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 oye, ¿qué va a pasar el año que entra? No, ¿qué va a pasar en los 50 años? ¿Y qué decisiones debo tomar para evitar llegar allá? Y son, son, este, centros de, de pensamiento, lo que le llaman los think tanks, o, centros de estudios del futuro, ¿no? Que son muy necesarios, eso es inteligencia estratégica. Claro. Y son lo que bajas, y, y, y a tu agenda de, de la, de seguridad nacional, ¿no? Y entonces, porque no todos son, este, temas de la agenda de seguridad nacional, ¿no? Pues cuando haces esos estudios, oye, ¿no? Yo tengo que, este, que, 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 que vigilar que lo que estoy viendo, me suceda o no me suceda, ¿qué necesito hacer para que suceda? ¿Y qué necesito para que no suceda? Sí. ¿No? ¿Por qué? Porque en un caso será exitoso, pero en otro caso habrá problemas serios. Claro. En este día, en fin, ¿no? Sí, la agenda es multifactorial, se puede ver muchas vulnerabilidades, en el contexto de México y de temas como medio ambiente, es uno de ellos. Podríamos estar aquí, estimado José Luis, mucho tiempo, pero creo que hemos cubierto, en términos generales, la complejidad de la inteligencia, se entendió, por supuesto, que es necesario un desarrollo, no solamente en el sector público, sino también, como lo comentaste al principio, hay una inteligencia empresarial, hay una inteligencia económica, que muchas empresas están desarrollando para tomar buenas decisiones, y saber hacia dónde va la competencia internacional. Te agradecemos muchísimo, estimado José Luis, a nombre del director, nuestro director José Romero, a nombre de mis compañeros de comunicación que hacen posible este espacio, Adolfo Laborde, profesor del CIDE, y de toda la comunidad del CIDE, les agradecemos su atención, y los esperamos en el siguiente capítulo de Pochteca. Hasta luego. Nos escuchamos la próxima en un episodio más de Pochtecatl.